Hola, ¿cómo están? Podemos decir que esta es la Semana del Queso en Castilla y León. Ayer se fallaron los premios Cincho, enseguida les contamos los ganadores, pero hoy en Zamora ha comenzado también la segunda edición de la Feria Internacional de Queso Fromago. Es el mayor evento quesero de España que estima un impacto económico de hasta 12 millones de euros. Desde hoy y hasta el 15 de septiembre Zamora acoge la Gran Feria del Queso. Se prevé una asistencia de 300.000 personas, un punto de encuentro para los amantes de este producto que contará con 330 expositores y en especial espacio para los profesionales, reuniones con exportadores de 17 países, jornadas divulgativas, catas y concursos por las calles del centro de Zamora. Será en esta misma ciudad donde se entreguen el viernes los galardones físicos de los premios Cincho. Ayer conocimos el fallo del jurado desde Carrión de los Condes en Palencia. El queso Carlos Navas de 10 meses, de la empresa Quesos Navas de Peñaranda de Bracamonte, ha sido el gran ganador de esta edición, aunque comparte premio con otros dos quesos más, con quesos Pajarete de Cádiz y Queixería Daniberto de Lugo. Como mejor queso artesano de Castilla y León ha sido galardonado el ahumado Campo Oveja de Herederos Félix Sanz, de la localidad vallisoletana de Serrada. Y la nueva categoría de mejor queso ecológico ha recaído en el queso Valentino Jaspe, elaborado por Quesos La Vega Eco. El precio de la leche de oveja, materia prima de muchos de estos quesos, baja 10 céntimos y se sitúa en 1,20 euros el litro. Sorprende esta bajada en un escenario con menos producción, por la falta de relevo generacional y la disminución de ovejas. Llama la atención que las dos comunidades más productoras siguen tendencias diferentes. En Castilla y León la producción ha bajado un 3,3%, mientras que en Castilla-La Mancha ha subido un 4,2%. Y mientras, el precio de la leche, en este caso de vaca, repunta en Europa hasta los 46,8 euros por cada 100 kilos. Es una subida de 60 céntimos generalizada en casi todos los países. En Irlanda es donde más sube, mientras que España es la excepción. Es el único país donde cae lo hace un 8,7% en el último año. Y también hoy hemos conocido que pagamos un 2,5% más por la cesta de la compra, aunque es la subida más moderada en tres años. Suben los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas. Descienden aceites, legumbres y hortalizas. Volvemos mañana con más Actualidad Agraria. Actualidad Agraria. Actualidad Agraria.